Bueno, solo le faltan dos indicadores de super bloqueo por gastar, y así ya no nos tendremos que preocupar, y bueno. Vamos a dejar que nos inflija daño porque ya se está recargando nuestro indicador de super bloqueo. Lo activamos y a ver que nos sale. Bueno, tienes mucha suerte, vaina, vaina del oeste, la vaina del oeste es lo mejor que hay, imagínense. Hola treboles, estamos de regreso y hoy se viene el video de los retos de plantas contra zombies héroes, y vamos a ver los retos que me dieron los suscriptores. Te reto a ganar con caballero nuez, sin raíces, curación y nueces, no puedes usar el super poder de colocar una nuez y robar una carta. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te reto a usar puras plantas y zombies que sean de plantas contra zombies 1 El de las plantas ya la hice pero el de los zombies estaría un poco más difícil ya que no tengo suficientes cartas Pero no te preocupes que algún día voy a hacer tu reto Bueno espero que les haya gustado si eso sí denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el video con sus amigos Y si quieren más retos de plantas contra zombies héroes en el canal Tienen que colocar su reto exclusivamente en el video que voy a dejar en la descripción Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!